Esto que tenemos aquí a espaldas, en este momento no, pero ahora sí, que usted lo ve, ahí está el gatito, está ronroneando. Lo cierto es que también le vamos a mostrar perros y mascotas, porque puede que el Bobby, mire lo que le voy a decir, tenga coronavirus. Las mascotas, los animales, ¿se contagian, Roxana Lopresti? Bueno, es la gran pregunta que nos hacemos siempre, si las mascotas se contagian, si nosotros lo podemos contagiar a ellos, o si ellos pueden ser también portadores y nos contagian a nosotros. Hay muchos estudios que se han realizado en distintas partes del mundo, pero nosotros vamos a hablar con Silvia Mundo, médica veterinaria, profesora doctora de inmunología veterinaria en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, para hablar de esto. ¿Cómo le va, Silvia? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están por allí? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Cuéntenos esto, la duda que tenemos siempre. ¿Nosotros podemos contagiar a nuestras mascotas? Hablamos de perros y de gatos, que es lo que más tenemos en la casa. Sí, en estudios, en los primeros estudios que se han hecho cuando se inició la pandemia, aparecieron los primeros casos. Y bueno, nos quedamos un poco ahí a la espera, pero ahora podemos confirmar que hay muchos casos en donde nuestros animales se contagian con la convivencia con el paciente humano enfermo que elimina virus y ellos lo aceptan, digamos, tienen sus receptores para poder infectarse, digamos, el virus puede ingresar en ellos, multiplicarse y generar en algunos casos alguna sintomatología. La mayoría son asintomáticos, pero ahora cada vez más se están viendo distintos síntomas, como pueden ser respiratorios, cardíacos, que estamos empezando a relacionarlos con esta infección. Cuando decís, sí, cuando dices sintomatología. El momento en que se elimina el virus es muy corto, pero aparecen los síntomas tardíamente, de 3 a 6 semanas posteriores a la infección del ser humano. Este dato es muy importante que usted está diciendo, o sea que cuando nosotros transitamos la enfermedad, por ejemplo, ellos se van contagiando y muestran la sintomatología después. Usted dijo, como agüita que le sale del hocico, ¿puede ser? Así como para darnos cuenta. Sí, tanto como agüita. Digamos, hay síntomas leves. Algunos animales tienen estornudos, tos y algunos síntomas así respiratorios, pero no es la característica más importante en los animales, porque la característica de neumonía de los humanos no es la que estamos viendo en los animales. Se ve algo bastante leve y a posteriori aparecen síntomas que tienen que ver con una viremia posterior, o sea, con otros órganos que se ven involucrados. Así como se ve en humanos, cada vez estamos aprendiendo de estos virus, porque dado que esto se inició hace solo un año o un poquito más, estamos viendo cómo va evolucionando la enfermedad. Antes no sabíamos si se contagiaban o no y ahora estamos viendo que aparecen síntomas, pero todavía no podemos hacer una descripción exacta de la patología, dado que se ven algunos enfermos, otros no, y lo estamos detectando principalmente por la respuesta inmune. Quiere decir que estamos encontrando anticuerpos en animales que han convivido con enfermos y en ese momento no han mostrado sintomatología, pero aparecen tardíamente en la veterinaria con alguna manifestación aguda que no se le encuentra el origen. Entonces estamos tratando de relacionar estos hallazgos de respuesta inmune con la sintomatología posterior. En el caso de Gran Bretaña, que ellos nos tienen, están un poco más adelantados en el sentido de que están ya casi en la tercera ola, y que aparecen estas nuevas variantes, aparentemente estas variantes son también más patógenas y más infecciosas para los animales. Así que creo que la recomendación más importante es mantener al animal en aislamiento mientras el ser humano esté aislado. Para evitar el contagio entre animales, porque también se ha descrito que un gato infectado puede infectar a otros gatos por estornudos, por esas pequeñas gotitas, como decías Roxana. Sí, nosotros estamos viendo imágenes de España, en donde España realiza como una especie de hisopado al animal. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo lo están haciendo? Digo, cuando nosotros vemos esta sintomatología que usted nos dice, me imagino que hay que ir al veterinario para que nos oriente un poco. ¿Acá se hace lo mismo para determinar si se contagió o no? Sí, lo que pasa es que como yo te comentaba, el hisopado faringio, que es una de las indicaciones, hisopado faringio, y también muestras de materia fecal, que también es mucho más sencillo para tomar para el dueño y trae menos molestias. Allí, en esas dos muestras, principalmente, que son las más sencillas, digamos, para la materia fecal, la más sencilla para tomar, y que no le trae ningún perjuicio al animal ni al dueño, porque también pasa que es muy difícil tomar la muestra, el animal no se deja, especialmente el gato es un animal que, mientras uno lo trate con cariño, es fácil de llevar, pero en el momento de extracción de muestra, es un momento de estrés. Allí se hacen las PCRs, las PCRs, la RT-PCR, que es la que se hace en humanos, es exactamente la misma. La puede procesar cualquier laboratorio que esté haciendo diagnóstico para humanos. Ahora, si buscamos anticuerpos, que es lo que yo te comentaba, que estamos focalizando, porque cuando, como la viremia, o sea, la cantidad de virus que aparece en faringe, aparece o en materia fecal, es de baja carga, quiere decir que tiene pocas partículas virales, tiene, pero pocas, entonces para detectarlo a veces es muy dificultoso. Entonces nos vamos al suero, que el suero es una muestra, es la muestra de sangre que se saca de rutina en la clínica veterinaria para hacer hemograma, proteinograma, bueno, todo el chequeo bioquímico que se hace habitualmente en la clínica, ahí en ese suero estamos buscando los anticuerpos. Y esto nos confirmaría el contacto anterior, ¿sí? Así como en el humano, en aquellos que ya han padecido la enfermedad, queda el rastro de anticuerpos en el suero, y podemos relacionar esos síntomas que aparecen a posteriori con la infección anterior. Así que sería excelente, sería buenísimo que pudiéramos encontrar el virus en el momento que se está multiplicando. Pero ¿qué pasa? La situación familiar hace que el ser humano, digamos, priorice, por supuesto, que es lo que corresponde, la salud del ser humano, y quede en su casa encerrado con el animal. Entonces, esa es la indicación médica, esa es la indicación veterinaria, o sea, que coincide con la de los médicos que proponen la cuarentena, y allí debe quedar también el animal, y a posteriori buscarle, y si aparecen síntomas, pensar que están relacionados, que pueden estar relacionados con esa infección anterior. Silvia, ayer conocíamos que Rusia ha desarrollado una vacuna para mascotas, para animales, contra el COVID, y la van a hacer la producción a partir de este mes en forma masiva. Bueno, ¿qué se sabe de esta vacuna? Muy breve para ir cerrando. Mirá, la vacuna que propone la Unión Soviética es una vacuna en Rusia, ¿no? Rusia. No, no, Rusia. Rusia. No importa, la entendimos. Rusia. Es una vacuna inactivada. Eso significa que es una vacuna segura. Segura porque no estamos hablando de infectar, como pasa en el humano, que estamos usando otro virus como caballito de troya para llevar los antígenos del COVID. En el caso de veterinaria estamos usando una vacuna inactivada. Eso quiere decir que se crece el virus, el virus corona, ellos tienen toda la bioseguridad necesaria para generar esa masa antigénica, esa cantidad de partículas virales necesarias para generar esta cantidad de dosis en escala. Totalmente, en lugares totalmente protegidos para el escape, porque ese es otro de los riesgos, que cuando uno crece mucho un virus, si no está bien, bien aislado, posiblemente, no lo puede hacer cualquier lugar. Tienen que ser estos lugares súper protegidos, súper controlados, y allí esas partículas virales se inactivan y dejan de perder y te pierden la posibilidad de infectar. Entonces, lo que ingresa en la vacuna produce una respuesta inmune, no tan fuerte como la que sería con virus vivo, pero importante que permite, por lo menos, como dice la información hasta ahora, tener anticuerpos durante seis meses. Esos anticuerpos van a proteger de la infección a los animales domésticos y van a resolver también el tema de la peletería, que para ellos es muy importante, en el criadero de los animales. Más o menos la inmunidad en los animales son unos seis meses. Y otra, pero muy breve ahora sí, ¿se puede morir en el animal si se contagia? Como digo, como el ser humano. Sí, sí, puede morir, puede tener, pero los casos, ya te digo, todavía no podemos decir en qué porcentaje, pero los porcentajes son bajos, porque si no ya estaríamos con la cantidad de virus que tenemos dando vuelta en el país, tendríamos muchísimos casos. Por ahí se nos están escapando. Bueno, la idea nuestra es que no se escapen los casos, poder diagnosticar, y entonces ahí tenemos que pedir la colaboración, no solo de los dueños de las mascotas, sino de los veterinarios, para que piensen en qué puede estar, si pueden estar ante esta infección, y pensemos juntos cómo podemos proteger y resolverla. Silvia, muchísimas gracias por este contacto, es sumamente clara. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, y bueno, si tuve algún problema. No, estuvo fantástico. No, gracias, le agradezco de corazón. Perdón, perdón. No. Nosotros estamos acostumbrados a dar clases. Sí, no hay problema. No hay problema. Así que bueno, mando un besito grande, un saludo a todo Mendoza, y un placer haberme comunicado contigo. Bueno, y yo con usted. Gracias, ¿eh? Muy bien. Hasta luego. Bueno, Dani, entonces, sí, confirmado, se contagian. Entonces, cuando alguien tiene la enfermedad, un miembro de la familia, también hay que aislar a esa mascota. Muy bien, quedó clarísimo. Roxy, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Un saludo. Gracias.